Estamos arriba ahora de una unidad nueva, cero kilómetros que llegó ayer. Son 110 colectivos nuevos que compramos, 69 ya están en Córdoba, y los otros 41 que faltan llegan en el lapso de 15 días más. Tal como lo anunció la municipalidad durante los primeros días de septiembre, desde este viernes 1 de octubre la empresa TAMS se suma a sus recorridos 11 líneas de los corredores 3 y 8, que pertenecían a Ersa. Lo hará con 69 de los 110 colectivos cero kilómetros que fueron adquiridos para dotar a la firma estatal. Vamos a arrancar con una frecuencia cercana a los 20 minutos, ya mucho menor a la que estaban acostumbrados la gente que tomaba esas líneas, y a partir de que becan las nuevas unidades vamos a ir bajando la frecuencia hasta llegar a 15 minutos más o menos. En tiempo récord lo hemos hecho, recordemos que en anteriores oportunidades cuando pasaba una cosa así, capaz que se tomaban dos o tres días para implementar el servicio de transporte y dejaban de pie a los vecinos. Entonces, bueno, de esta forma el intendente Martín Yallora quiso que lo hiciéramos rápidamente, y que de un día para el otro, con todo lo que eso conlleva, cambiar una empresa, colectivo, gente, puntas de línea, se pueda hacer. Así que bueno, estamos trabajando contra el reloj para que mañana salga todo bien. ¿Qué tiene que esperar el usuario mañana, además de esto que decía usted en frecuencias? Bueno, una unidad a cero kilómetros, con wifi, con USB, estamos terminando de cablear y hacer todas esas cuestiones, porque están llegando, pero lo vamos a ir haciendo en el correo de los días, con cámaras de monitoreo, unidades a cero kilómetros, con aire acondicionado. En esto jugó muchísimo lo que es la empresa y la institución gremial, donde se garantiza todas las categorías, las antigüedades de cada trabajador, según como venía trabajando en la empresa ERSA. ¿Pasan todos los trabajadores? ¿Cuántos son? Son para la empresa TAMSE 576, pasan absolutamente todos de acuerdo a su categoría con la que venían trabajando. ¿Evidentemente con estas unidades como que mejoran las condiciones laborales también? Paulatinamente se va a ir mejorando todo, porque más allá de eso, va a faltar unidades para mejorar frecuencias, pero sí en condiciones laborales en general, sí. ¿Algún cambio de recorrido y eso no? No, 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 por el momento no, 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 por el momento no hay ningún cambio de recorrido, lo iremos viendo con el Correo de los Días, seguramente trabajaremos con los centros vecinales, con la Secretaría de Movilidad, si hay algún pedido de algún barrio, vamos a irlo viendo y irlo trabajando para que el vecino empiece a notar el cambio. Un segundo.